...algo sobre los problemas, cómo se forman los problemas y cómo se destruyen, qué posición psicológica deben adoptar los gnósticos frente a ellos. Con el mayor gusto daremos respuesta a tu pregunta. Obviamente, el problema en sí mismo no es más la forma mental, con dos cosas positivas y negativas. Tal forma existe porque la mente la sostiene, deja de existir cuando la mente deja de sostenerla. Nosotros no debemos tratar de resolver problemas, necesitamos disolvernos. Un problema se disuelve cuando se olvida. El hecho es el hecho. El problema es algo diferente. No hay que confundir al hecho con el problema. Desafortunadamente, las gentes, debido al temor, que es el peor enemigo de la humanidad, no abandonan el problema. Si las gentes, no digan el temor, dejarían de sostener con la mente el problema. No olvidarían. Obviamente, la sucesión de efectos y causas mecánicas continuarían y algún desenlace, pero el problema dejaría de existir. Si nosotros analizamos bien todo el proceso de surgimiento de los problemas, veremos lo siguiente. La causa calzón de tal o cual problema existe en la identificación. Cuando uno se identifica con esto o aquello, con tal o cual evento, con tal o cual suceso o acontecimiento, con tal o cual suceso o acontecimiento de la humanidad, con tal o cual suceso o acontecimiento de la humanidad, Entonces, viene el problema. El problema curioso es ese batallar de antítesis del problema. Obviamente, el resultado es la preocupación. Si nosotros analizamos la preocupación en sí mismo, veremos que es eminentemente destructiva. El centro emocional alterado pone a trabajar en forma desordenada al centro intelectual y también existen, en forma inarmónica, las actividades del centro mental. Si observamos, si observamos a una persona preocupada, veremos en su entrecejo, rugazo, en el movimiento de sus manos, etc. La pésima actividad del centro motor, obviamente, es que marcha en forma desordenada. Y en la mente no hay duda de que hay un batallar de antítesis espantoso. Podría decirse de una preocupación ocasionada por un problema que es un verdadero caos dentro de nosotros mismos. No tiene orden. No lleva a una dirección definida. Tres centros, pues, están activos durante la preocupación. El emocional, el intelectual y el motor. Y esto es gravísimo. Indiscutiblemente, el desgaste psíquico y fisiológico ocasionado por la preocupación, suele ser espantoso. Especialidades, preocupaciones, traen ursias al estómago, daños al cerebro, etc., 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 etc. Personas, demasiado preocupadas por lo común, tienen pésima digestión. Se altera el funcionalismo digestivo. La preocupación arruina todo el fondo vital del organismo. Y, en general, todo el organismo humano. Interesante es aprender a eliminar las preocupaciones. Cuando uno logra soletear a ese par de elefantes que tenemos en nuestro organismo, que son el centro, hoy, intelectual, y el centro moctado, obviamente, la batalla está ganada. Porque este par de elefantes pueden someter al centro emocional, en cuyo caso la preocupación es. sucede que, cuando estamos muy preocupados, obviamente, nos hemos olvidado de sí mismos, de nuestro propio ser interno. Durante la preocupación uno se encuentra identificado con el problema. No tiene ningún tiempo para pensar en otra cosa que no sea en el problema. Que ahí viene esa horrible preocupación. Quien quiera, pues, eliminar la preocupación. Debe, ante todo, entrar en ese estado psicológico que se llama la íntima recordación de sí mismo. Cuando uno se recuerda a sí mismo profundo de la íntima, entonces, todo en cambio, cesa la corriente desordenada de los pensamientos y de los deseos y de los deseos y de la emoción. Eso es obvio. Se puede, ante todo, entonces, hermanos gnósticos que escuchan este presente, hicieron así como una técnica para acabar con alguna violenta preocupación. y no sé qué. Con el mayor gusto se la vamos a proporcionar en este caso. Decía que, sometiendo a ese par de elefantes, que son unos centros intelectuales notables, podemos, por medio de ellos, controlar al centro emocional. Claro, se necesita una técnica, repito, y con el mayor gusto la vamos a dar. Para normalizar al centro motor, conviene relajar completamente el cuerpo. Empezar por relajar los nervios del cerebro, los músculos de la cara, todas esas comisuras de los labios, cuelos, los brazos, las manos, tronco, los pómagos, las piernas, los pies, y respirar honda y profunda. la salana aconsejable, o la postura aconsejable, para estar relajados, para acostarse en su metro, o sentarse incómodo, desahogados, y eso es y respirando, y respirando, en forma rítmica y profunda. Queda controlado el centro motor, y en cuanto al ciclo intelectual, propiamente dicho, Tenemos que no hacerle caso al proceso de sí, el asocinio gigantico, no sé que nos acordamos de nuestro propio símbolo interno, que nos concentramos en nuestro Dios interno, obviamente y nos olvidamos de todos esos procesos intelectuales, claramente en sus pensos, ya sometidos a este par de infantes que son, que son centro motor y centro intelectual. Entonces, mediante los mismos, podemos someter al centro emocional. Es claro, una mente serena, tranquila y un relajado. De hecho, son decisivos para que influyan en el centro emocional. Estreja, somos movimientos de estar desordenados. Es decir, se aquietan las emociones, quedan en sus pensos y la preocupación pasa. Pensemos en lo que es un centro intelectual y en silencio, en lo que es un centro emocional y en silencio, en lo que es un cuerpo físico completamente relajado. En estas circunstancias la preocupación ha dejado de existir. En estas circunstancias el problema ha sido olvidado. El problema olvidado es el problema disuelto. Viene más paz. Esto es esta práctica. Somos distintos. Si miramos el evento aquel que proporcionó la preocupación, que dio origen al problema, ya no lo vemos como lo estábamos viendo antes de la práctica. Lo podemos observar en forma distinta, diferente. Ha dejado de existir el problema. Se ha acabado la preocupación. Lo que pueda sobrevenir después ya no nos importa. El miedo ha quedado también cancelado. Así pues, esto es lo que conviene saber en relación con los problemas y las preocupaciones. Hasta aquí mi respuesta. Quiero preguntarle ahora cuáles son los tres pasos de los cuales usted ha hablado para la destrucción de los egos y también que nos aclare algo sobre cómo se disfrazan los egos para que sean más difícilmente identificables y por lo tanto más difíciles de destruir. con el mayor gusto voy a dar respuesta a nuestro hermano sobre este asunto de los yoes. Ciertamente necesitamos autoobservarnos para conocernos. En principio, nuestros estudiantes gnósticos no saben ciertamente qué es lo que deben observar. Cuando se comienza la auto-observación, todo resulta caótico. no se tiene todavía la práctica. No se tiene todavía la práctica. Parece nuestro ciclo confuso. Conéndome los otros… Vamos… Vamos…